¡Hola compañeros de YouTube! Bienvenidos una vez más a la cocina del pobre estudiante Bueno hoy lo que vamos a hacer va a ser lomo de... espera lomo de cerdo empanado y ya está para comer antes de empezar, antes de enseñar todos los ingredientes vamos a tomar las tres medidas de seguridad antes de cocinar lo primero de todo algo para no tirar pelos en la sopa o en la comida o sea que una diadema luego el señor delantal ¡Ay! tenía muchas ganas de volver a hacer esta sección del canal eso, la segunda era el delantal y la tercera lavas las manos ¡Cuál va mucho! Muy bien, ahora que ya estamos un poco desinfectados para no llevar más a la comida vamos a ver los ingredientes bueno, no sólo os voy a enseñar los ingredientes sino que también os voy a enseñar las herramientas que yo voy a usar en esta súper receta primero de todo tendremos el lomo como es opio luego también he batido un huevo sólo uno porque aquí hay medio kilo o sea hay ocho piezas creo que hay medio kilo espera, voy a comprar algo sí, en efecto hay medio kilo ocho piezas pan rallado en este caso está tipo con el paquete que no se ve es pan o sea, pan rallado con ajo y perejil y luego una sartén con bastante aceite porque lo rebozado hay que hacerlo con bastante aceite luego vamos a tener para luego cuando vayamos a sacar los lomos ya hechos los vamos a poner aquí sobre todo con un papel para que no para que chupe un poco el aceite y no esté ahí aceitoso y luego las herramientas que voy a usar es aparte de la sartén estas pinzas y luego esta espátula y sobre todo para que no ensuciara el pollo un reposa herramientas vamos allá con el primer paso me acabo de dar cuenta que me haría falta otro plato así que lo vamos a coger que vídeo más entretenido like y suscribiros ya vale vamos a hacer con todos los lomos un procedimiento repetitivo y vamos a acabar dejándolos aquí para luego llevarlos a la sartén vale lo primero que vamos a tener que hacer es coger la pieza de lomo bañarla aquí en el con hostia en el huevo batido vale escurrimos un poco ni que sea esto está bien no sé si tenía que meter solo la yema o no da igual y lo metemos aquí lo bañamos en el pan rallado creo que me hará falta más por lo que veo ok vamos a ir vamos que se haga bien o sea lo bañamos bien el pan rallado y ya está eso es todo lo que tenemos que hacer con todos los trozos me encanta cocinar con voces de niños de fondo es muy tierno es los mataría a todos coño vamos a seguir bueno bueno llevo tres trozos bueno llevo tres trozos y como ya me imaginaba me haría falta más más la cámara que tengo que meter aquí en medio esta cocina es enana varía falta más pan rallado ahhh pues lo que voy a hacer es lavarme unos segundos hermanos y vamos a coger más pan porque si no básicamente tendremos la mitad eh la mitad con pan rallado y la otra mitad sin pues no queremos eso vamos a meter el pan rallado algún día algún día tengo pensado hacer una tengo pensado hacer una serie eh empezar una serie eh explicando todo lo que voy comprando en el en el mercadona que tengo aquí abajo ah bueno creo que es muy muy interesante creo que es muy muy bueno para toda la gente para que en estos tiempos de crisis y todo pues podamos tener mejores productos y sobre todo nosotros los estudiantes no o sea estamos un poco en la mierda eh pero lo que hay así que seguramente hago una serie de enseñando la la compra que hago en el mercadona no os preocupéis por si os por si os ensuciáis las manos o lo que sea o sea esto es normal eh durante un rato vais a tener un poco de salmonellosis del huevo en vuestras manos pero de veras no os preocupéis que luego se lavan y no pasa nada sobre todo no os chupéis los dedos o sea que esto aquí no no tiene gracia eh en serio voy a tener que voy a tener que poner más pan más pan rallado en serio no me da esto es como diferente esto que es pan rallado esto es como más gordo no me mira no importa esto es el rey de los rolles del pan rallado eh cago en los niños de mierda ya joder bueno ah están un poco a medias pero es que me da un poco igual vamos a intentar coger lo que queda aquí y meterlo ahí bueno esto ya lo podemos apartar esto ya no hará falta el huevo lo podemos guardar para después bueno llega el momento del fuego así que vamos a mover la cámara bueno eh ya he puesto aceite aquí es aceite de de este aceite de oliva suave suave y suculento esto ya lo tenemos aquí vale esto vamos a dejarlo cerca en los lomos vamos a dejar cerca esto para ir poniendo todos los trozos vale y antes de encender os doy un consejo aparte de que no vamos a encenderlo aquí sino que lo vamos a encender en este porque este es un blanco tío que es esto a ver bueno lo que os recomiendo porque esto me lo he enseñado mi novia y es una cosa muy chula es coger un diente de ajo si es que puedo sacarlo porque tengo que coger dos cojones y lo que haremos con el pequeñín vale ahora cogemos el otro es a un lado y eh cortarlo en tres trozos y meterlo aquí en la sartén con el aceite ahora os explico por qué esto es de lo peor eh ok este lo he partido en dos así que mejor vale esto lo que hace es darle un saborcito como más eh no tan plano al un sabor como más plano al por qué he hecho eso le da un sabor claro el aceite tiene un sabor muy plano muy aceitoso porque es aceite entonces el el ajo le da como otro puntito un puntito más vivo por así decirlo así que vamos a encender el fuego vale vamos a encender también el extractor no sé si me vais a oír muy bien vamos a ponerlo al dos otro consejo que os doy es coger una miguita de de del pan rallado que hay allá por aquí lo dejáis aquí y cuando empiece a hacer chup 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 es cuando el aceite está caliente y hay que empezar a meter los trozos esta sartén no es muy grande está bien pero creo que podemos poner unos dos o tres trozos por tanto así que vamos a esperar a que se caliente a que haga chup 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 os pondré un zoom de esto para que veáis cuando hace chup chup obviamente esto lo encendido a fuego fuerte claro bien como ya podemos ver está haciendo chup 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 también el ajo así que quitamos el zoom y empezamos a cocinar a darle caña al fritango venga dale ehh también consejo no tiréis sino tenéis que poner en la sartén valiente ¿vale? y siempre en esa dirección para que el de esto no salpique ¿ok? metemos uno pues mira me van a caber dos no pasa nada si aplastáis los los ajos ¿vale? es normal ahora esto empezará a hacer un poco más chup chup vamos a estar haciendo tiene que tener un color así doradito del pan vale este ya está bastante hecho ¿veis el color que tiene? vamos a ver la hostia vale ¿veis el color que tiene? que está así como doradito en algunas partes está como un poco más tostadito eso está bien así tendrá ese punto crujiente que siempre queda bien vamos a esperar que se haga sobre todo si veis que algunas puntas se ponen así de la carne aplastadlas un poco para que para que se haga básicamente ok sacudimos un poco y lo sacamos por el fuego vamos tiempo sacudimos un poco y lo sacamos vale vamos con los siguientes ok muy bien esto está muy rojo eh loco ok vale que está bien sé que no tiene muy buena pinta vale pero esto luego está rico ok ok este ya lo podemos sacar vale lo ponemos aquí ok ok esto no pasa nada sé que tiene una pinta un tanto sospechosa con toda esta espuma y cosas varas por aquí alrededor pero no os preocupéis es todo normal no pasa nada de verdad vale aquí me empieza a oler un poco quemado pero no pasa nada es todo normal es normal es normal ¿vale? no os preocupéis de verdad si huele a quemado es por el ajo ¿vale? porque el ajo aquí como ya hace bastante tiempo y tiene que pasar todas las rondas de todas las piezas tiene que pues quemarse obviamente pero no pasa nada ¿vale? o sea no os preocupéis eso luego no se nota este lo vamos a tirar y este también sobre todo eh si estáis por la cocina está por la cocina ¿eh? sobre todo a ver jaja el rabo lo dicho no os distraigáis ¿eh? no os distraigáis vale esto creo que ya está vale si está perfecto está doradito y está a ver un poco más hecho ¿no? esto esto si está negro ¿vale? si lo veis aquí negro no pasa nada es normal no ocurre nada ¿vale? o sea no os preocupéis ponemos las dos últimas piezas ¿vale? y terminamos ya de cocinar de usar nuestros fuegos no tiene mucho aceite ahora porque todo está chupado aquí o sea luego quitaremos el papel y veréis que está amarillo pero vamos a hacer una cosa vamos a coger un poco más de aceite ¿vale? vamos a meterlo aquí entonces se hará un poco más lento pero no pasa nada ¿vale? es normal hagamos que vaya un poco por los lados así que bañe la carne dejamos en el fuego que se haga se hará un poco más lento pero se hará o sea no pasa nada no os preocupéis de verdad vale si vale vamos a crear esto un poco más porque es como sale esto pero esto así que sale esto así lo vamos a sacar ¿ok? a esto negro no pasa nada es completamente normal no os preocupéis de verdad ¿vale? eso es un puto loco eso está quemado que noo no está quemado solo un poco de carboncillo un poco de carboncillo que que mejor que un poco de carboncillo eh para vitaminas eso tiene vitaminas eso te te rejuvenece te rejuvenece la piel eso va bien para los cutis esto ya está cuidado que no se caiga sobre todo esto sobre todo cuando tengamos esto aquí ¿vale? en un fuego en este en este caso lo quitamos no os tienen lo quitamos ¿vale? para que no sea caliente esto porque entonces esto se caliente con esto esto tal esto se tiene que enfriar y esto también así que lo sacamos Vale, luego ya tiraremos toda la mierda que hay aquí Y vamos a servir Bueno, aquí podemos ver el detalle de cuán amarillo queda el papel Esto es un ajo Ahora vamos a poner la mesa Bueno, 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 bueno Bueno Ya he pagado el extractor Ya que aquí ya se... Bueno, aún hay unas pocas secuelas Pero no pasa nada No pasa nada Hay unas pocas secuelas aún del pestazo que había Pero no importa, ¿vale? Voy a servir dos de estos lomos, ¿vale? Que están así como más negros Para demostraros que no pasa nada, ¿vale? Ya veis que están completamente negros Pero no ocurre nada, ¿vale? Están completamente buenos, comestibles Seguramente cuando mordáis o ya es tipo un... Pero tranquilidad Es normal Es completamente normal, ¿vale? No os preocupéis Yo siempre me gusta tomármelo con bañonesa, ¿vale? Os vamos a poner... Vosotros os lo podéis preparar con cualquier salsa Como puede ser alioli, salsa mexicana, que también está rico Con que he hecho, que lo he traído, pero en principio no lo voy a usar No sé por qué ni siquiera lo he traído aquí Así que no lo voy a usar Y cuando ya está todo servido Vamos a comer Huele muy rico, la verdad Huele muy rico Ok, vamos a poner un poco aquí Así Está muy rico ¿Vale? O sea, ya lo hemos dicho No pasa nada que esté así No pasa nada Lo podéis ver Como... No pasa nada porque tenga... Negro ¿Vale? O sea... No pasa nada porque esté así un poco tostabete Las otras manos un poco líquido Para que... Para que pueda fluir la... La masa, ¿eh? De la comida Para que pueda fluir mejor No sé si voy a ir comiendo No os voy a quedar esto aquí, ¿eh? Sí, claro De veras A veces pienso Que esta... Que esta serie de... De locina ¿Eh? Creo que es la que me ha llevado Más al éxito Sin duda alguna Porque... Ahora salgo a la calle Me espera gente a la entrada A veces llaman a mi casa Diciendo ¡Pep, cotida, no salgo! No sé A la gente le gusta Me paran por la calle A veces me han traído Un trozo de carne Un trozo De vaca ¿Eh? Aquello Señor Solomillo Me lo han traído Me han dicho ¡Fírmame la carne! ¡Por favor! Y me dicen ¿Estás enfermo? ¿No crees que es un trozo de carne? ¿Pero luego no lo vas a poder cocinar? Un hombre O mujer No lo entiendo a la gente a veces, ¿eh? Hay cosas muy... Muy extrañas Como yo ¡Salud! ¡Bueno! Ya hemos acabado de cocinar nuestro... Espera, vamos a cambiar esto de sitio Para que se vea ¡Hostia! Ya hemos acabado de cocinar nuestro lomo Esto lo voy a guardar luego en la nevera ¡La mierda nevera esa! Y... nada más Espero que os haya gustado este capítulo número 34 de esta serie Que la verdad es que me está gustando mucho hacerla Seguir haciendo más capítulos sin duda alguna Y bueno, pues... Deciros que tenéis mi página de Patreon abajo Por cada comida que hago Pues ahora mismo estoy ganando unos 2.000 euros más o menos Por cada vídeo de esta serie Entonces, bueno, pues... Está bien Entonces quiero dar muchas gracias a todos los Patreons Que me están apoyando ahí Y que esto... ¡Hostia! Esto es por vosotros De verdad Recuerda que podéis darle al... Al botón del me gusta, ¿vale? No le deis al botón del no me gusta Porque si no, no gano dinero Entonces necesito ganar más pasta Para comprar más material y... ¡PADNE! También deciros que podéis comentar abajo La receta que os gustaría ver Aquí en esta serie, ¿vale? Y que nos vemos en el próximo capítulo ¡Agur!